¿Qué es el impacto negativo? Nosotros decimos claramente, traidos irreparables al territorio, es decir, un asesinato a la naturaleza. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Y yo sé agregar algo más porque es la realidad. Se está haciendo un saqueo, compañeros, compañeras, hombres y mujeres, las mujeres sobre todo, que dan un ejemplo de lucha toda la vida, que ellos nos prenden la chispa para que los hombres también nos sumemos a esta defensa de la vida, que es la propia madre naturaleza. Entonces, es un saqueo lo que estamos viviendo allí. Y eso es lo que se va a repetir en muchos territorios del país donde ya están avanzando igual. Mirador ha empezado tantos años atrás. Ha habido la resistencia, ha habido etapas, como se dice, un poco de desarticulación de la organización, nuevamente se ha fortalecido y así. Pero hemos estado allí. Unos más, otros menos. Pero eso debemos, como se dice, duplicar, quintuplicar en los demás territorios. Porque es la única herramienta, compañeros, y para no cansarles, la única herramienta que tenemos para la defensa de los territorios es la resistencia. Es decir, las acciones en presencia, cualesquiera que sean, todas suman. Desde el arte y tantos espacios que hay para poder defender, para poder visibilizar, para poder hablar. Y tenemos que seguir hablando, no nos queda de otra. Y finalmente, para concluir, la defensa es intergeneracional. Es intergeneracional, compañeros. No es que dicen, a mí me han dicho muchos. Dicen, pero compañeros, miren, dice, desde el 2000 que venimos, dice, más antes, desde el 98, dice, cuando se dio la guerra del Alto Cenepa en el año 95, vea, todas las comunidades éramos unidas en Tunday. Ayudando a defender el territorio. Que no nos quiten los peruanos. Con el discurso de que era para defender el territorio. Pero falso. Los gobiernos son falsos toda la vida. Lo que ellos dicen no se les puede creer. Hay que entenderles al revés, para saber qué mismo están diciendo. Entonces, compañeros, por eso, miren, después, cuando llegó en el 98, esta novedad, ya cuando se defendió la cordillera, inmediatamente entregaron el territorio en concesión minera. Toda la cordillera del Cóndor. No solo Tundaymi. Son más de 150 kilómetros de longitud esa cordillera. Entonces, importante, compañeros, estar organizados. Por eso, ustedes podrán darse en cuenta, o los que están todavía más jóvenes, tendrán que leer en la historia. Si no tenemos memoria histórica, la organización muere, compañeros, las culturas mueren. Solamente con organización podemos defendernos. Sin organización no podemos hacer economía, no podemos fortalecer la identidad cultural, no podemos defender nuestro territorio, no podemos gestionar nuestro territorio, no podemos hacer nada. Eso es lo importante, manejar la organización con autonomía. Un saludo a los compañeros, a todos los que están en la mesa, y especialmente a Jaime y a Luis, porque su trabajo ha sido inspiración para nosotras, para las mujeres, para las organizaciones, para los compañeros. Nosotros estamos involucrados, junto con Acción Ecológica, con otras organizaciones, en apoyar a Cascomi y a PESHA en un trabajo, como decía Luis, nunca es tarde. Es un proyecto que está muy avanzado. El proyecto de la mina Mirador tiene problemas graves con el potencial de ser una catástrofe ambiental, de provocarse un colapso mayor, inclusive a lo que se vio con Brumandinho en Brasil. La idea ahora, compañeros, es cómo podemos unirnos en una propuesta ganadora que nos lleve a interpelar al Estado y a buscar una auditoría al proceso de construcción y de diseño de estas reglaveras que probablemente vayan a colapsar y vayan a borrar del mapa a varias comunidades, a cientos de personas, a varios ecosistemas y agradecer ahorita el trabajo de Acción Ecológica de las comunidades que están aquí, porque este es un trabajo no solamente para la gente afectada por el proyecto. Este es uno de los proyectos mineros más grandes del país y necesitan de todos, de todas las comunidades, de las ONGs, de los periodistas, de los académicos, de los amigos, de los conocidos, de los primos, etcétera, porque se viene una campaña muy grande y muy dura. Así que contamos con ustedes. Gracias. Ecuador es un país muy rico en diferentes minerales, pero lo que pasa, quiero comentarles que el país tiene 636 concesiones para proyectos mega mineros, desde la Corridera de los Andes, Cóndor, Otucú, Sheymi, en la provincia de Marón, Santiago, lo cual significa un saqueo al país. Yo dije en mi provincia de Marón, Santiago, en una rueda de prensa, Ecuador no tiene una empresa nacional por lo menos para lavar piedra y dice que crea fuentes de trabajo. Esa es una gran mentira. Nos están robando como nos robaron los territorios. Compañeros y compañeras, desde Costa, Sierra, Amazonía, los pueblos originarios tenemos que defender, pero siempre unidos. Porque el momento en que perdemos nuestros territorios, somos culturas, pueblos y organizaciones muertas. La juventud no va a tener después de otras generaciones en donde vivir. ¿Qué tomar? Porque están arrasando, contaminando fuentes hídricas. Yo siempre contradigo con el Ministerio del Ambiente. La ley ambiental establece que es prohibido hacer minería donde existen fuentes hídricas. pero ahí están las concesiones donde existen las fuentes hídricas. O sea, ¿cómo nos quieren mentir? ¿Dónde están los territorios de los pueblos y nacionales y indígenas? Y cuando reclamamos, ¿qué nos dicen? Que somos terroristas, que somos violentos, que estamos en contra del desarrollo del país. ¿Pero todo ese dinero que sacan de la riqueza de nuestros territorios ¿a dónde va? Para los banqueros, para los empresarios y otros. Y después dicen que existe pobreza. El Ecuador no debe vivir de la pobreza, no debía haber pobreza. Ecuador debía vivir más que Japón y otros países desarrollados. Por lo tanto, este riesgo que vivimos con esta empresa minera en la parroquia Tundeymi, es un riesgo para nosotros quienes vivimos en Forona, Santiago. Nosotros, como pueblo de Chajarotan, corremos riesgo las comunidades que viven en las riberas del río. Barra, Sara, vidas humanas, la agricultura, la ganadería, comunidades, viviendas, contaminación, ambiental, social, y para nosotros los proyectos mineros es genocidio, es muerte, es hambre, es miseria. Nos han matado a los defensores, pero seguimos resistiendo, nos persiguen, seguiremos resistiendo, aplaudan a ustedes hombres y mujeres valientes, especialmente a las mujeres, si nos impulsan, si nos apoyan para nosotros luchar para el bienestar de todo el país quienes hacemos Ecuador, especialmente a los pueblos y nacionales indígenas. Por lo tanto, los gobiernos que nos dejen en paz, yo llamo a todos los gobiernos que irán asumiendo el reto del país que respeten nuestros justos derechos que nos asisten a la Constitución, en su artículo 57 y sus literales. No consultan, después atuidican las concesiones mineras. Eso no es justo. Están violando nuestros principios. Nosotros, como pueblos indígenas, tenemos nuestra autonomía, ejercemos nuestro autogobierno conforme a nuestra cosmovisión. Tenemos que mantener nuestra cultura, el bosque, los territorios, los ríos forman parte de nuestra vida. Un ser humano sin agua no puede vivir, sin oxígeno no puede vivir, sin territorio no tiene dónde cultivar. ¿Acaso aquí en las ciudades cultivan los productos? Somos del campo quienes damos de comer a la ciudad. Por lo tanto, llamo la unidad a todos quienes hacemos pueblos y nacionales indígenas, campesinos, agricultores, para decir al gobierno ecuatoriano basta de manipular, basta de perseguirnos, basta de matarnos, asesinarnos por defender nuestros territorios, nuestra riqueza, la fauna y la flora, el oxígeno, porque la Amazonía, la selva de la Amazonía genera el oxígeno que convierte en el pulmón del mundo. Muchas gracias a todos por invitarme acá. Aprovechar entonces para contarle un poquito tal vez de como el contexto detrás del libro, como no el contexto minero, sino como las relaciones, las interconexiones que se tuvieron que dar para que este libro nazca. Entonces, una de ellas fue como justamente el activismo dentro de Quito sin minería, como yo cuando decidí involucrarme en el colectivo de Quito sin minería yo no pensaba que eso iba a llevar algún día a que se haga este libro. De hecho, mismo cuando nos propusieron la idea de escribir esto iba a ser solo un informe que terminó siendo ya un producto más trabajado pero es como estas historias que se van dando, se van hilando de comenzar con un paso pequeño de ser voluntaria de algo y después dar como todo de mí para estar en ese espacio continuar, seguir creando lazos uniéndome a hacer equipo con Barry que está aquí. Entonces, como todo eso llevó a que se haga este libro. Y también otras como dos mujeres que quisiera como agradecerles que no están aquí porque son estas científicas que nos estaban hablando hace un ratito de esta empresa ITEC que es internacional pero nos vinieron a dar hace algunos meses una capacitación sobre un programa un software como que cosas medias complejas en el cual hicieron un modelaje de lo que iba a ser la ruptura de la reglavera de Tundame que es como justo lo que estamos describiendo. Ese es el desastre anunciado que ya tuvimos un par de científicas que vinieron a decirnos esto es como según su criterio son dos mujeres con maestrías y THDs de Venezuela y de Estados Unidos o sea y fueron ellas las que vinieron aquí y nos capacitaron por creo que fue una semana o tres días algo así estuvieron dándonos toda esta información de la cual nosotros de ahí también salió la inspiración de hacer este libro de ver esa información en nuestras pantallas porque fuimos haciendo el mismo modelamiento cada persona que estaba ahí en nuestra computadora de ver que esto es una realidad o sea de que se pueda colapsar esta reglavera es una posibilidad y las consecuencias serían catastróficas entonces ver eso nos nos impulsó a hacer este libro como ya tenemos esta información ya hicimos esta simulación lo vimos con nuestros propios ojos sabemos que la empresa no está haciendo las cosas según las regulaciones internacionales ni tampoco las nacionales pero salen con la suya entonces eso nos impulsó mucho a decidir a escribir este libro a sacar esta información que vimos en el modelaje y es entonces por eso estamos aquí y también quería solo rápidamente mencionar como ya que estamos aquí en una reunión de Saramantas que estamos aquí como mujeres que la vida realmente nace toda la vida todos nosotros venimos de un útero ¿no es cierto? y también ver de esa manera la pachamama la fertilidad la abundancia que existe todo eso son los frutos de un útero mucho más grande que es la pachamama entonces tal vez verlo también de esa manera nos ayuda a entender qué significa este tipo de saqueo de la tierra como estamos saqueando el útero del que vinimos todo y del cual cada uno también viene muchas gracias es que todos y todas agarremos el libro y yo les voy a ir enseñando mientras ustedes van abriendo y van viendo las imágenes una cosa bien importante e interesante es que este libro tiene un montón de imágenes y justamente porque como yo no sabía que era mirador antes de hacer este proyecto entonces dije no, la gente que lea que pueda ver verídicamente lo que es esto entonces yo les voy a invitar a ir a la página 42 entonces en la página 42 tenemos ahí la evolución del proyecto mirador desde el 2013 y desde el 2023 y tenemos fotografías satelitales es bien interesante porque en el 2013 podemos ver la cantidad de cobertura vegetal que había obviamente en ese momento había solo una fase de exploración y a medida que se fue avanzando ya vamos viendo en el 2015 en el 2017 cómo empieza la exploración avanzada en el 2019 en julio empieza la explotación y empiezan a sacar ahí sí 30 mil toneladas diarias que de manera así un poco más simple son como 6 mil elefantes no sé si es que de alguna forma uno se puede imaginar pero en un día mueven 6 mil elefantes de la tierra a otro lugar en camiones es un poco así digamos la comparación es un montón y ahorita son más porque ahora ya les voy a explicar pero ahora podemos ver en el 2023 la cantidad de desbroce que existe y en el 2024 ya hay más porque se está abriendo un segundo hueco porque un poco la vuelta es que están haciendo ya más explotación están abriendo otro cono de profundidad en donde están sacando todo de nuevo entonces bueno eso ya les voy a ir explicando pero creo que esta es la forma más simple de entender los impactos que puede tener en un territorio dicen que hay dos como especies que pueden generar verídicamente impactos en el mundo los unos son los castores porque pueden hacer diques y pueden dejar sin agua y los otros somos nosotros y nosotros que somos humanos porque podemos hacer este tipo de cosas y cambiar verídicamente todo un territorio entonces ahora les voy a invitar a ir a las 76 ahorita vamos a empezar un poco en desorden y luego ya vamos a ir un poco más de norden ya en las 76 podemos ver de manera más directa de alguna forma de lo que se trata el libro o sea podemos ver ahí lo que es la relavera Kimi la relavera Kimi una relavera como tal es el lugar en donde sacan todas las cosas que no les sirven en la mina que es como el 99.6% de todo el material que están sacando porque solo el 0.4% hacen el concentrado de cobre que exportan en el mirador 99.6% es como de 100 toneladas solo 0.4% o sea de 1000 toneladas solo 4 sacan y el resto de 996 terminan aquí y esta ya está cerrada esta ya está llena podemos ver en el lado izquierdo que ahí está el río Kimi justo en el lado izquierdo super cerca de como que unos 200 metros ¿cuántos metros está del Kimi? más o menos Luis a unos 20 metros exagerados 20 metros dice el Luis que está y es bien interesante entender eso porque hay un gran potencial de peligro ahí ¿qué pasa si es que hay una lluvia muy fuerte y se desborda? ¿qué pasa si se rompe? porque ya les voy a explicar también un poco cómo está esta pero capaz es una forma fácil también de entender lo que es una relavera la otra está entre montañas y es como mucho más grande que esta entonces ahora sí les voy a invitar a cerrar el libro y abrir otra vez en la página 4 porque es más fácil así ¿no? empezamos y ahí sí les voy a explicar un poquito de qué va a manera de resumen o sea no en la 4 sino en el en el contenido ¿no? porque no sé si está enumerado el contenido ajá en el contenido en el contenido entonces primero tenemos un prólogo no primero o sea la primera parte de hecho antes de eso es un agradecimiento sobre todo a la comunidad sobre todo a Cascomi a Peshá a LAS a todas las organizaciones a todas las personas que han hecho posible este espacio después tenemos ya como parte del libro como el contenido y tenemos un prólogo que nos ha ayudado Paulina Garzón quien dio unas palabras de parte de Latinoamérica Sustentable también explicando con un mensaje muy breve y muy conciso y muy importante y relevante acerca de cuál es la importancia de hacer este libro después tenemos ya la introducción que habla un poco acerca de cómo utilizar entonces cuando se olviden de lo que les voy a explicar ahorita pueden volver a la introducción que les voy a explicar también cómo utilizar este libro y de ahí tenemos el contexto político y geopolítico ¿no? tenemos el proyecto minero mirador de ahí tenemos efectos ambientales efectos de mirador a los pueblos y comunidades que es como la parte más social la presa de relaves más alta del mundo que es la parte en la que explicamos por qué es bien importante poner atención en este espacio sobre todo en la relavera Tundaymi y al final ya tenemos las conclusiones y recomendaciones y tenemos una parte también ahí en la mitad que es la simulación de fallo encascada que justamente es la información que nos contaba la Vivi que es acerca de Steven Neemerman que hablas con esta organización que se llama E-Tech International y también con Rial Engineering que son quienes hicieron este espacio del modelo de qué pasaría cuando esta represa se rompa entonces ahora vámonos a la página número 12 este es el contexto político y geopolítico y me parece como muy interesante poder entender ahí ¿no? la parte es que a medida que Ecuador se ha ido formando como historia tiene dos lados dos lados bien importantes el primer lado es el lado más extractivista el lado que ha hecho que la política vaya creciendo para poder hacer este tipo de acciones a nivel político a nivel legislativo y al otro lado tenemos el espacio que también resiste y que va generando el otro espacio de la legislación de resistencia y de conservación eso es un poco lo que va explicando este espacio de qué manera las políticas extractivas están condicionadas con relaciones con China por ejemplo que es por ejemplo esas concesiones son del proyecto mirador y también que tenemos como básicamente una de las constituciones más avanzadas en el mundo acerca de la conservación tenemos derechos de la naturaleza y fuimos del primer país a entender esos derechos de la naturaleza y por eso por ejemplo ahorita Río Machangre está siendo declarado como sujeto de derecho sujeto de derecho entonces en ese lado que tenemos en una parte extractivismo en una parte ley minera en una parte utilidad pública también se hace como unas reflexiones acerca de cómo por ejemplo la utilidad pública no es sólo pensar que tenemos que sacar energía porque eso le sirve a todos y todas y que quizá hayan impactos negativos en la naturaleza sino porque también la naturaleza es parte de esa utilidad pública que nos sirve a todos y todas y que necesitamos del agua para todos y todas que necesitamos los alimentos y la soberanía alimentaria para todos y todas y la aspecto geopolítico es bien interesante porque Luis lo mencionó también Luis habló del espacio del río de la guerra del cenepa y cómo esa guerra del cenepa fue influenciada de alguna manera justamente para que porque ya sabían que habían recursos no renovables valiosos en ese espacio de qué manera por ejemplo China ha ido creciendo exponencialmente y no tiene en este momento los recursos necesarios para poder sostener a toda su gente y tuvo que buscar esa relación de poder en Sudamérica para venir a coger los principales recursos que básicamente es alimento es energía y es metales y también un poco acerca explica también allí sobre los propietarios de Proyecto Mirador hay dos propietarios de Proyecto Mirador que son como los dueños básicamente de la mayoría de acciones y que como les va explicando acerca de quiénes son acerca de cómo ha venido cambiando eso porque primero era BHP después era una empresa canadiense que fue la que hizo como la exploración y después le vendió a este espacio de China que ahora se llama Ecuacorriente S.A. pero también como tratan de camuflarse de alguna forma entre tanto como burocracia y entre tantos nombres diferentes y nombres similares cómo hacen eso y por qué y cuáles son la información vamos un poco más rápido pero la transición energética que es la última parte de este espacio me parece que es bien importante entender que es una falsa solución porque necesitamos cobre y ahorita todo el mundo dice autos eléctricos el cobre que sale de mirador va a China hacen como motores de litio esos lo venden al Volkswagen y Volkswagen hace autos de ahí entonces es bien importante entender que los autos eléctricos no son una verdadera solución vamos a ir pasando un poco más rápido entonces les voy a pedir que vayamos al mapa número 35 o sea a la página 35 ahí es en su mapa ahí está el río Tundaymi entonces a mí me parece como bien importante poder entender dónde están ahí las represas la represa está entre dos grandes montañas y básicamente lo que hicieron fue tomar el río Tundaymi para las operaciones de mirador me parece interesante eso también porque cuando vamos a la página número 91 podemos entender que todo es una conexión y es parte de lo que hablaba Luis Tundaymi se une al río Quimi el río Quimi se une al río Santiago el río Santiago luego se une al Marañón el Marañón luego se une al Amazonas y el Amazonas se une al Atlántico entonces todo es una cadena que nace desde el mirador y desde mirador tenemos esas aguas limpias y capaz como otra parte como muy importante que me parecería ahorita mencionar así como por el tiempo sería quizá como en la página 70 que tenemos del caso de estudio de Brumandinho esa es una represa que ya colapsó en esa represa tenemos el caso de Marina Oliveira que es una activista también de Defensoría Minera que tuvimos la oportunidad de conocer y ella fue una de las personas que ayudó cuando hubo este desastre de la represa de Brumandinho lo que pasa es que una represa de 60 metros creo o 60, 80 no estoy muy seguro ahorita de exactamente colapsó y mató a cientos de personas y destruyó toda la economía de ese territorio esa represa es mucho más pequeña de la represa que tenemos en este momento en Tundaymi y la represa va a llegar a 320 metros era 260 cuando se avisó que esto era un problema el ministerio cogió y sacó ¿saben qué? les vamos a dar el permiso y pueden hacerlo hasta 320 metros va a ser la represa más alta del mundo y obviamente está técnicamente mal hecha o sea hemos tenido testimonios de las personas que viven en ese espacio hemos tenido testimonios técnicos de por qué esa represa está mal hecha y yo creo que la pregunta ahí es no si es que va a suceder sino cuándo va a suceder y qué podemos hacer para poder prepararnos y para evitar también que eso siga creciendo tenemos una explicación súper rápida en la página 86 sobre todo de cuáles son las fallas de eso así de manera como súper rápida ahí podemos ir viendo cuáles son las fallas regulatorias mecánicas de esa represa y cómo puede eso también como afectar el ángulo no se ha considerado lo del terremoto no está como bien hecha hemos tenido muchas narraciones de las personas que han estado allí que nos han dicho cómo se han hecho a veces cosas mal y se les ha castigado a las personas que han estado haciendo por de alguna forma haber hecho mal pero que esas cosas ya no se pueden corregir la última vez que estuve en territorio tenían fotos de cómo hay filtraciones en la pared o sea está saliendo agua de la pared de la represa de mirador y eso es bien o sea es bien fuerte ¿no? entender eso y al final tenemos en el año 92 el mapa de lo que puede ocurrir en caso de que haya esa falla y a mí me parece que eso es bien interesante o sea cuando estemos en el año 92 podemos ver ahí tenemos las comunidades que pueden ser afectadas por la falla encascada de la represa de mirador hay comunidades que serían tapadas enteras a las personas me han dicho como que tienen miedo de dormir en las noches no pueden dormir porque tienen miedo de que esa represa colapse y se muera toda su familia y con ellos ahí ¿no? que les da verídicamente miedo y también tenemos las afectaciones y tenemos un mapa del tiempo de llegada que es cuánto se demora el lodo para que llegue a las comunidades y cuánto tendrían de tiempo para poder evacuar pero no hay ningún plan de evacuación no hay ninguna alarma comunitaria no se va a saber en ningún momento cuando pase eso y también cuáles son las afectaciones en las viviendas y en el sector ¿no? o sea finalmente va a haber tanta contaminación que los suelos van a estar inservibles y por lo general la gente termina haciendo agricultura cerca de los ríos ¿no? y ahí es en donde más va a haber afectación entonces la gente además de quedarse sin casa además de quedarse sin su trabajo también se va a quedar sin comer y van a haber muchas personas que pueden ser afectadas yo creo que por eso esto es como un llamado de atención también es justamente decir como esto que está aquí sucediendo que lo puedo leer en este libro y lo puedo entender muy bien puedo entender por qué la minería no es un modelo que verídicamente vaya a traer desarrollo porque eso no ha sucedido en el lugar en donde está ahorita implantado Mirador no hay un verídico beneficio económico para todas las personas que habitan en ese espacio y sobre todo entender que sí se puede hacer algo sobre todo en Mirador o sea poniendo como mucha voz y difusión y energía en ese proceso y también para todas las personas que están aquí ¿no? Saramantas, Huermicunas que están en esa resistencia minera que aún se pueden hacer un montón de cosas y se puede extraer mucha información de ese libro justamente para tener buenas reflexiones buenos pensamientos acerca de por qué es importante como decirle no a la minería desde varios enfoques ¿no? quiero decir que buena parte de esta lectura está también contextual supongo que por eso me invitaron porque yo estoy trabajando ahora en Minas Gerais Brasil la zona donde precisamente ocurrieron los dos más grandes crímenes socioambientales recientes que es como uno como ya lo mencionó Esteban Brumadinho en 2019 y el anterior con el colapso de la barrage de Fundao en 2015 en Mariana entonces y el libro está tratando básica y principalmente sobre este desastre anunciado después me quería detener un poquito en eso del título pero rápidamente muy rápidamente quería compartir las impresiones así digamos a flor de piel que que me que me generó que me suscitó la lectura de este documento en primer lugar sobre todo cuando leemos ¿más fuerte? no ah no lo primero que veo sobre todo cuando está el marco jurídico político contextual de esto es lo siguiente no hay forma de ocultar disimular una evidencia que es constatable la minería transnacional a gran escala en Ecuador es inconstitucional no hay manera de no afrontar esa 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 afirmación hay una contradicción manifiesta entre la letra y el espíritu de la constitución y los efectos las prácticas las consecuencias de la minería transnacional a gran escala la constitución es una puerta al futuro la minería es el peso muerto de un pasado fallido de una civilización fallida que nos que nos está robando la posibilidad de tener futuro esteban dijo y todos sabemos todos ecuatorianos ecuatorianos latinoamericanos en el mundo quien sabe un poquito sabe que Ecuador tiene la constitución más avanzada de toda la humanidad hoy y sin embargo quizás probablemente por eso es la constitución más violada es la constitución más avanzada y por eso es la constitución más violada porque es una constitución de otro mundo es una constitución de otro mundo posible la minería es de un mundo que se está cayendo a pedazos es la columna vertebral de un proyecto civilizatorio de un patrón de poder como decía Aníbal Quijano colonial patriarcal capitalista que está asfixiando la vida de la tierra y en la tierra y la constitución es una puertita que se está abriendo para que vuelva a oxigenarse nuestra casa que se está quemando el segundo elemento que quería señalar es que uno de entrada al final a través de las letras los relatos pero también las imágenes ven que no hay minería sin violencia no hay este tipo de minería sin violencia la minería es el origen de la violencia colonial es el violentamiento del mundo y es la creación de una subjetividad violenta que es el conquistador estamos hablando de violencias multidimensionales violencias que son simbólicas que son ecológicas que son económicas que son políticas que son de género violencias que sabemos cuando empiezan pero que son de larga duración nunca sabemos cómo cuándo y dónde terminan esas violencias es un proceso de violentamiento que a medida que se instala el proyecto requiere de mayor violencia para cada nueva escala y esas violencias producen efectos acumulativos que se sedimentan sobre los cuerpos y sobre los territorios se termina sedimentando en las prácticas en las costumbres en la forma de sentir percibir pensar se terminan instituyendo el tema es que esta violencia no solamente deja huella en los ecosistemas y en los paisajes sino que también va horadando la humanidad de lo humano es decir pienso que este modo de apropiación destructivista de concentración de riqueza a costa de la destrucción de los medios de vida de otros es una violencia que no solamente destruye las fuentes y las tramas de la vida sino que también nos deshumaniza es decir va produciendo acostumbramientos a niveles crecientes de crueldad nos acostumbramos a que ah bueno desbrozar destruir un bosque volar montañas nos acostumbramos a ver eso como si no fuera eso violencia así sea cualquier río así sea cualquier montaña pero en este caso peor todavía como ha sido mencionado porque estamos hablando de uno de los elementos vitales de la amazonía que es la que está sosteniendo hoy la vida amenazada en la tierra entonces pienso que esos niveles de violencia son peligrosos porque producen acostumbramiento y nos vamos haciendo cada vez más incapaces de sentir aquello que está violentando la vida cuando nos insensibilizamos y empezamos a generar un proceso de insensibilidad vital ahí estamos en un peligro serio hay un dato clave que está ahí en la página 31 el proyecto mirador solo extrae un 0,4% de cobre de todo el material removido fíjense que palabras que usamos material removido eso es vida muerta es vida destruida porque no es que simplemente hablamos de maderas de piedras no estamos hablando eso material removido no es cosa muerta es cosa asesinada son seres vivos entidades vivas que han sido destruidas porque su vida ha sido arrancada pero imagínense esta ecuación o sea si el 0,4% solo es cobre y todo lo demás ¿qué es todo lo demás? es vida que ha sido transformada en sustancias y basura tóxica basura basura tóxica que va a quedar ahí a perpetuidad porque ¿hasta cuándo van a quedar ahí esas relaveras? ¿hasta cuándo van a quedar? van a quedar a perpetuidad y ojalá que no pase nada pero lo más probable es que como estamos en un momento de crisis climática y donde tenemos este tipo de cuestiones viene justamente a la otra cuestión que quería señalar estos desastres que no son nada naturales son eventos catastróficos políticamente producidos Esteban decía no va a haber desarrollo y yo creo que si hay desarrollo y lo que trae el desarrollo es esto eso es lo que trae el desarrollo por eso la constitución no habla de desarrollo habla de suma causa y que es otra cosa quizá diría lo contrario que es de desarrollo decía que ya no estamos en contextos donde hay riesgo y donde hay peligro sino que nosotros estamos ante este tipo de infraestructuras que producen zonas de sacrificio zonas que van a ser decretadas como zonas de muerte fíjense ustedes yo estaba ahí caminando por por las calles de Antonio Pereira es un pueblito chiquito que se salvó de lo que cayó de la 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 donde estoy ahora, tiene también una relavera ahí arriba. Y como después de todos estos eventos que han acontecido con Mariana y con Brumadinho, empezaron a ver y a clasificar cuántas relaveras tienen, y solo el Estado de Minas Gerais tiene más de 460 relaveras en riesgo de colapso. ¿Y qué empezaron a hacer las mineras? ¿Y qué hizo el Estado brasileño? En vez de obligarle a las empresas mineras a que paren la extracción, es decir, la destrucción, aunque paren sus actividades y desmontar esas relaveras, no. ¿Qué hicieron? Bueno, sacaron una ley a partir de la cual ahora les dice la minera está obligada a decirle a la gente que todos los que viven aguas abajo de esas relaveras tienen que salir y están siendo removidos. Es lo que activistas, defensores de la vida allá llaman terrorismo de barragens, terrorismo de relaveras, porque está el miedo inminente a que eso que está ahí arriba colapse en cualquier momento como ya pasó y lleve. Y en las ciudades, en los pueblitos donde ya se sabe hasta dónde va a ser el cono donde va a llegar, van a llegar esos relaves, se han puesto ahora carteles y dicen usted está en una zona de riesgo y eso le llaman zonas de autosalvamento. O sea, sálvese quien puede, usted sabe que está en una zona de muerte, eso es lo que está pasando. Entonces, lo que digo es que la violencia se prolonga en la impunidad. Este año se van a cumplir nueve años del crimen de Mariana, de la primera relavera. Alberto estuvo allí y recorrió esa zona. Es una zona desertizada, es una zona muerta. Donde había vida, donde había campesinas, campesinos, pueblos originarios que producían todo lo que necesitaban para vivir, ahora ya no hay nada. Es eso lo que pasa, eso es impresionante. A nueve años no hay un funcionario, ni de la empresa, ni del Estado, que esté preso, que haya estado un día preso. A nueve años ninguna familia que ha perdido su vivienda le ha sido restituida su vivienda. Eso es lo que produce, ese es el desarrollo. El desarrollo produce no desastres naturales, sino crímenes socioambientales. Son delitos de lesa humanidad y de lesa naturaleza. Hoy estamos viviendo una época de catástrofes políticamente producidas, pero socialmente naturalizadas. Ah, suponemos que no, fue un evento casual, nadie tuvo la culpa. No, estamos hablando de que son catástrofes diseñadas y planificadas por gente cruenta, inescrupulosa y que queda impune. Ante eso, al saber que este tipo de violencia es lo que nos deshumaniza, y por eso me pareció bien el título este, ¿no? Es una crónica de un desastre anunciado. Yo uso más la palabra catástrofe que desastre, por una cuestión etimológica que después vamos a ver, porque en realidad desastre viene a decir, es una palabra riega, es los astros produjeron algo, y entonces tiene que ver con algo de los astros. Catástrofe es algo malo que acontece, pero en un escenario de teatro, es algo producido por agentes. Desastre suena a que pasó como un sismo, como un terremoto, como desastre natural. Catástrofe, hay autores, hay actores de las catástrofes. Entonces eso, pero entonces en todo caso lo que estamos es ante un evento criminoso que ya está en curso, que ya está en curso y que lo que ustedes están haciendo es tratar de detener los impactos criminosos de esto que está en curso. Finalmente lo único que quería decir es que si esta violencia de la mineración nos está destruyendo, porque nos está destruyendo, nos está deshumanizando, nos está destruyendo desde afuera y desde adentro, yo creo que lo único que puede parar esta deshumanización es la resistencia. O sea, gente que está resistiendo en territorios vivos, gente que está defendiendo la vida de territorios vivos. La resistencia implica que tenemos que organizarnos, que tenemos que ponernos de acuerdo, que tenemos que acostumbrarnos a escuchar al otro, a ponernos de acuerdo y a salir, a enfrentar, a valorar la vida, a saber qué es lo valioso y a saber cuánto debemos, cuánto de la vida se nos da en gracia, porque la vida se nos da en gracia. Y entonces hacer de nuestros actos un acto de agradecimiento a la vida, a las otras, a los otros que nos convidan la posibilidad de vivir. Entonces, la resistencia nos rehumaniza. Y creo que también eso es un mensaje que está puesto acá en este documento, porque es una invitación a parar la catástrofe. Eso. Muchísimas gracias.